Hola muchachos, acá estamos nuevamente desde el río. Antes que nada quería agradecer todos los mensajes que he recibido por el tema de algunos de los distintos videos que hemos dado, los videos en vivo y demás. Y hay muchas preguntas sobre el tema de los líderes largos y la pesca de seco. La idea es tratar de mostrar algo sencillo que se puede hacer y que se puede manejar un líder largo. Como verán, acá tengo la unión entre el líder y la línea. Tengo un metro, dos metros, tres metros, termina la punta del líder. Y ahí le agregué 4X, el líder termina en 3X, le agregué un metro más, cuatro metros de 4X. Y un metro más de 5X. Y un poquitito más, unos 80 centímetros más o menos, de 6X. Bien. La idea es mostrar por qué uso el líder tan largo. Así que bueno, vamos a pasar al río. Vamos a usar un equipito ProFish. Un Bento, número 4, no sé si se alcanza a ver. El líder terminado en 6X. Y una imitación de efímera de CDC. Así que vamos al río, que lo tenemos acá atrás. Y vamos a intentar mostrar algunas cositas que se pueden hacer. Bien. Bueno, acá estamos en el río, como les decía, con el líder largo. La mosquita, tuve que cortar el video porque mientras está filmando no deja dar vuelta la cámara. Y acá vemos un pequeño chorrito. Si miramos bien, tenemos un canal muy lento acá, toda la orilla. De hecho acá, a mi derecha, hay una pequeña caída. Agua totalmente lenta. El chorrito central, que es un poquito más rápido. Y después del otro lado del chorrito, también lento. Todo es pescable. Vamos a hacer algunos tiros acá. En la parte lenta. ¿Sí? Y vamos a ver las ventajas por ahí de tener un líder tan largo. La primera ventaja que tiene un líder largo, es que mi línea va a quedar apoyada acá. Y mi mosca va a entrar al borde de toda esa corriente pescando. Entonces, al quedar totalmente alejada mi mosca de la línea, lo primero que pasa es que no asusta. ¿Bien? Entonces, la mosca entra pescando en el lugar, va caminando por todo el borde, va derivando por todo el borde, y no asusta. ¿Bien? Eso es por un lado. Por otro lado, siempre va a tener una presentación muy delicada, porque el líder lo que hace, justamente al ser tan largo, es disipar mucha energía, entonces va a caer la mosca lo más suave posible. De hecho, algo en particular que tenemos es una línea diseñada para eso, ¿no? Siempre cuando compren una línea, busquen el perfil de la línea. Que tenga un front taper largo y fino, y un tip bastante largo también. ¿Bien? Entonces, ahí tenemos dos ventajas. Primero, mejoro mucho más las presentaciones, cae mucho más delicado, cae mucho más natural y más parecido al insecto que estamos imitando. Por otro lado, mi línea queda acá y mi mosca queda allá, pegada al borde de la corriente. ¿Bien? Otra de las cosas que también pasa con este líder es que cae medio arrugadito, no cae totalmente estirado. Y la gran ventaja que tiene eso, que al quedar flojo el líder, el líder y el típet, hace que la deriva sea mucho más natural. Entonces, las truchas generalmente le creen mucho más. Ni hablar si a esto lo ayudamos con pequeñas correcciones. En este caso, yo lo que estoy haciendo es tiro al borde de la corriente, y como la mosca entra en un lugar que es bastante rápido, va a bajar sola. Y mi línea está en una parte que es bastante lenta. Entonces, lo único que me tengo que preocupar por hacer es un pequeño reach, en este caso, hacia abajo, río abajo. ¿Por qué? Porque lo que va a venir más rápido en este caso va a ser el líder y la mosca. No la línea. La línea prácticamente, fíjense que queda quieta acá y mi mosca va allá. Y al tener el líder largo, ayuda a que la deriva sea un poquito más larga en este tipo de agua. Esa es una de las ventajas que tiene usar este tipo de líder, ¿sí? Vamos a peinar todo este borde, a ver si hay alguna chimengüencha acá que le quiera entrar. Ahí la puse bien en la parte lenta, en la caída esta de acá de la derecha. Está quieta la mosca. Vamos a buscar un poquito más pegada al chorrito. Y ahí va. Las derivas son bien, bien naturales porque la mosca está totalmente floja, ¿sí? Porque no queda un líder totalmente tenso ni estirado. De hecho, no es lo que busco. Quiero que caiga como colapsado. Apilado, en realidad sería la palabra, ¿sí? Entonces, eso hace de que mi mosca parece que no estuviera sujetada a nada. Y simplemente la hace derivar la corriente. Como dije, en este caso, buscando este tipo de agua, que yo, mi línea queda apoyada en agua totalmente lenta. Y mi mosca entra en el chorrito un poquito más rápido. Hago pequeñas correcciones, pequeños reach, en este caso, hacia abajo, ¿sí? Bien pegada al borde. Y ahí viene derivando y bajando hacia nosotros. Es más, cuando nos quede línea, la voy recogiendo. Esa es una de las maneras de buscar este tipo de aguas. Generalmente, la trucha en el medio del chorro no va a subir. Entonces, lo que hago es buscar las aguas un poquito más lentas. Vamos a ir para atrás. Y vamos a ir atrás del chorro, que como van a ver, se pone un poquito más lento. Esta parte de acá atrás. Y acá sí puede estar la trucha tanto en el borde del chorro, como en la parte central. La trucha o las truchas. Hay que ver si nos dan bolillas, ¿no? Realmente no he visto actividad ahora en la mañana. Así que, pero bueno, vamos a intentar ver si podemos meter alguna. La pesca de seca la puedo hacer río abajo. En este caso yo hago los tiros hacia abajo y bien apilado, que caiga todo flojo. ¿Ven? Yo muevo la línea y la mosca allá prácticamente no se mueve. ¿Sí? Si la hago a través, ya en este caso cambiado la velocidad de corriente. Fíjense en que hay algo de velocidad de corriente acá. Entonces lo que hago es poner un pequeño reach. Un reach es parar la caña y llevar la línea río arriba y que la mosca caiga en el lugar que yo quiero. Ahí subió a una, ¿la vieron? Está en el canal central. Fíjense, mi línea queda totalmente fuera del lugar que estoy pescando. Entonces prácticamente lo que entra ahí es solamente mi mosca. Las truchas prácticamente no se enteran que yo estoy acá. Y es la gracia de poder pescar con un líder tan largo. Es tratar de ser lo más invisible posible. Bien, vamos a ver qué pasa si ahora buscamos del otro lado del chorro. Que acá vamos a tener un gran problema. Tenemos un chorro principal en el medio. Y del otro lado es totalmente lento. Comparado con la velocidad central. Entonces en este caso yo lo que voy a utilizar son pequeñas curvas que entren en este sector. Ahí me subió otra. Muy bonita esa. Y vamos a ver si la... Fíjense en que es lo que hice yo. Cómo le gané al chorro, este principal que está acá. Buscando en el sector más lento. La busqué en el sector más lento. Y lo que hice para poder contrarrestar y que la deriva sea buena. Es meter un buen reach en este sector. ¿Para qué? Para que esa línea no me empuje la mosca y no me la haga dragar en la parte más lenta. Bien, vamos a ver si la sacamos. La sacamos. Generalmente se hacen medios largos los videos. Pero, bueno, otro gran problema. Fíjense, acá yo tengo todo con tensión. ¿Sí? Peleando al pez ahí que está ahí abajo. Y generalmente lo que nos pasa a los pescadores, más cuando estamos comenzando, es que nos ponemos nerviosos. Intentamos tener tensión todo el tiempo. Y en realidad es una gran mentira. Miren, yo voy a bajar y voy a soltar toda la línea. Que quede totalmente floja. ¿Ven? Ahí va la línea flotando, floja. Supuestamente yo acá hubiese perdido la trucha. En teoría, ya que no estoy peleando, perdí la tensión y no habría más trucha. Se fue. Supuestamente, fíjense, acá tienen la caña totalmente floja. No estoy apretando nada. No estoy peleando con nadie. Lo que pasó a la trucha es que yo recién estábamos peleando. Entre ella y yo. Y realmente, para que haya una pelea, siempre tiene que ser de a dos. O sea, peleo yo con ella y ella contra mí para escaparse. En este caso, yo como aflojé todo el sistema, la trucha se vuelve a acomodar en su lugar porque es como si estuviera suelta. Así que ahora voy a empezar a pelear de vuelta. Fíjense, voy a recoger la línea. ¿Ven? Y ahí la tenemos de vuelta peleando. Ahora se va a ver. Ese es el famoso gran mito que nos dicen. No, no pierdas la trucha. Levantá la caña. Pone tensión. Esto, lo otro, acá, acá, allá. Y lo que hacen es ponernos más nerviosos. Ahí la tienen. Vamos a dejarla acá abajo el agua. Y vamos a dar vuelta la cámara. Medio complicado firmar así, pero bueno. Se hace lo que se puede. Siempre abajo el agua. Bueno, muchachos. Acá está la trucha. Le vamos a sacar la mosca. Lo más rápido posible. Importante que no tenga rebaba. Así sale bien rápido. Así como salió esta, puede salir una trucha un poquito más grande. Vamos a dejar que se vaya. Nos vemos, querida. Bueno, como les decía. No es muy difícil pescar con secas. Sí, hay que tener mucha destreza en cuanto al lanzamiento. Es muy importante manejar todas esas correcciones aéreas. Es muy importante el líder largo, ya que asusta menos, presenta mejor, hace derivas mucho más prolijas y más largas. Hace derivas más naturales. Entonces, obviamente, hoy es un día que no corre viento. Si corre un poquito de viento, lo ajusto un poquito y lo acorto un poquito. Estamos pescando con un líder de 5 metros y monedita. Así que, bueno, la idea era un poquito mostrarles. Fue casi en vivo porque, nada, filmamos todo desde que empezamos a pescar, ir explicando un poco y la idea era un poquito eso. Así que, antes que nada, les agradezco a todos por estar del otro lado, por mandar mensajes, por preguntar, por escribir, por el tema de las capacitaciones o cursos o guías de pesca, de vadeo, lo que sea. Gracias por tenerme presente. Acá abajo les voy a dejar el número de teléfono mío. Cualquier cosa se ponen en contacto. Posiblemente la semana que viene anden por Neuquén porque varios me han consultado por capacitaciones de vadeo allá. Así que, bueno, me escriben, nos ponemos en contacto y vemos todo este tipo de cosas en el río que, obviamente, se aprende mucho más. Porque, como verán, hay distintas estructuras muy pescables en todo el sector del río. Las truchas no solamente están de allá del otro lado, de este lado también. Así que, como les decía, muchísimas gracias. Les dejo ahí mi número de teléfono. Voy a subir algunas fotos más y salen algunas otras de lo que salga, pescando de esta misma manera. Y, bueno, espero que les sirva, que es lo más importante de todos. Un abrazo y saludos a todos. Gracias. 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 Gracias.